Ah, no sé si te voy a seguir, dejando el alma de la luz Nunca me sorprenda, volver a vuelo esa es mi ilusión Quiero la vuelta, quiero verte campeón El sentimiento que hay en mí, lo que no puedo ver cuidar Es algo que se lleva de luz A donde vayas, matador, contigo siempre voy a estar Con los colores de amor Vamos ciclón, vamos a ganar, ni la gloriosa va a ser más Con la ciudad la voy a morir, si eres ciclón, no sé vivir Y dale, dale, matador, a toda parte vos con vos Nunca me sorprenda, no sé si te voy a seguir, dejando el alma de la luz Nunca me sorprenda, volver a vuelo esa es mi ilusión Quiero la vuelta, quiero verte campeón El sentimiento que hay en mí, lo que no puedo ver cuidar Es algo que se lleva de luz A donde vayas, matador, contigo siempre voy a estar Con los colores de mi amor Vamos ciclón, vamos a ganar, ni la gloriosa va a ser más Con la ciudad la voy a morir, si eres ciclón, no sé vivir Y dale, dale, matador, a toda parte vos con vos Nunca me sorprenda, no sé si te voy a seguir, dejando el alma de la luz Nunca me sorprenda, volver a vuelo esa es mi ilusión Quiero la vuelta, quiero verte campeón El sentimiento que hay en mí, lo que no puedo ver cuidar Es algo que se lleva de luz A donde vayas, matador, contigo siempre voy a estar A estos puntos le tenemos que ganar A estos puntos le tenemos que ganar A estos puntos le tenemos que ganar A estos puntos le tenemos que ganar